¡Hey! ¿Qué pasa mis panas? Vamos a preparar unos deliciosos canelones. Comenzamos poniendo hidratar nuestra pasta en agua caliente por 10 minutos. Y en un sartén con un poco de aceite de oliva vamos a sofreír una zanahoria pequeña, un cuarto de pimiento rojo, un cuarto de pimiento verde y una cebolla entera. Agregamos un toquecito de comino, un poco de pimentón dulce y pimentón picante. Un poco de sal y pimienta y transcurrido un par de minutos cocinándose le vamos a agregar vino blanco. Una vez que el alcohol del vino se evaporó le vamos a incorporar la carne, que en este caso va a ser mitad de vacuno y mitad de cerdo. También le vamos a colocar tomate triturado, un poco de orégano y albahaca. Seguimos cocinando y para finalizar agregamos un poco de ajo en polvo. Y una vez que ya se cocinó, que se secó un poco, lo vamos a pasar a una licuadora para darle un pequeño toque y te tiene que quedar más o menos de esta forma. Para el relleno de este canelón colocamos una lámina de pasta hidratada, un poco de aceite de oliva.